Ratio, cero quintos Madrid, ESP, el Congreso de los Diputados aprobó hoy la moción de censura con la que el líder socialista Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente del gobierno español, en sustitución de Mariano Rajoy. La Cámara aprobó este movimiento por 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención, con lo que Sánchez será encargado de formar gobierno en próximos días, mientras que Rajoy al frente del Partido Popular paréntesis que abre PP paréntesis que cierra pasa a ser líder de la oposición. La moción de censura la presentó el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en contra de Rajoy, debido a la sentencia del caso, Gürtel, en la que el oficial Partido Popular paréntesis que abre PP paréntesis que cierra fue condenado junto con políticos y empresarios de formar una red de corrupción. De acuerdo con el sistema parlamentario, una moción de censura permite poner fin al ejercicio de un jefe gobierno y que quien promueve la medida ocupe su lugar, si la Cámara le otorga la confianza. La moción de censura es la primera que se aprueba en el actual periodo democrático en España, tras las que fracasaron contra Adolfo Suárez en 1980, contra Felipe González en 1987, y la de 2017 que puso el izquierdista Pablo Iglesia contra Rajoy. La medida se aprobó con los votos del PSOE, la coalición izquierdista Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido de los Demócratas Catalanes, el Partido Nacionalista Vasco, Compromís, Evil Dung, y Nueva Canaria. En contra votaron el PP, Ciudadanos y la abstención fue de una diputada de Coalición Canaria. En el debate de moción celebrado jueves y viernes en la Cámara, Rajoy defendió a su gobierno y negó que el PP sea un partido corrupto, ya que considera que la sentencia no le afecta. Sin embargo, el resto de oposición política le reclamó no haber asumido responsabilidades políticas, ni con su dimisión ni con una nueva convocatoria de elecciones. De hecho, Sánchez le ofreció hasta en tres ocasiones en la tribuna parlamentaria que si dimitía no se votaba la moción, y podía el salir del gobierno de un modo diferente, pero Rajoy no accedió. Tras la votación, el Congreso de los Diputados informa al Rey de España del nuevo presidente a fin de preparar su nombramiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, BOE, que se prevé para este sábado, y pueda prometer su cargo previsiblemente el lunes. NTXICM PMRGV NTXICM PMRGV